Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Quiere que le ruegue como no, si está preciosa Por eso me domina, para un loco hay una loca Me gusta ese vestido que te pones color rosa ¿Por qué no me callas a besos de una vez la boca? Me encanta su anatomía, verla me provoca Su personalidad se saca un dios en su nota Me siento un cacaroto en la nube que flota No te pido un deseo, solamente es mi diosa Y es que el problema no es que haya chicas a full Sino que especialmente ninguna es como tú Julita y Romeo compartieron ataúd Y yo bajo hasta el infierno por ti como ángel de luz Para ser alguien fuerte se volvió mi criptonita Pero aún así mi cuerpo dice te necesita Te invito a comer en la casa de mamá ahorita Mientras oye de fondo volumen esta rolita Que niña tan bonita me enamorando de lado Les dije que usa lentes, uff flechao Su voz se me agarra, me siento relajado Se da una vuelta sexy, menes un pelo largo Me gusta, me fascina, me encanta esto a todita Sobrepuesto el orgullo pero por ti se me quita La envidia de las otras, la novia del artista Ella es un monumento que presumo en la pista Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Yo, esto es Talento de vida Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano En mi préstame demasiado No son pendiente, hablamos Me digas por ti yo salgo En mi préstame tu mano En mi préstame demasiado No son pendiente, hablamos Me digas por ti yo salgo Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Quiere que le ruegue como no si está preciosa Por eso me domina para un loco y una loca Me gusta ese vestido que te pones color rosa Porque no me callas a besos de una vez la boca Me encanta su anatomía, verla me provoca Su personalidad se sacundia sin su nota Me siento cacaroto en la nube que flota No te pido un deseo, solamente sé mi diosa Y es que el problema no es que haya chicas a full Sino que especialmente ninguna es como tú Julita y Romeo compartieron ataúd Y yo bajo hasta el infierno por ti como ángel de luz Para ser alguien fuerte se volvió mi criptonita Pero aún así mi cuerpo dice te necesita Te invito a comer en la casa de mamá ahorita Mientras oye de fondo volumen esta rolita Que niña tan bonita me enamorando de lao Les dije que usa lentes, uff flechao Su voz es MR, me siento relajado Se da una vuelta sexy, menes un pelo largo Me gusta, me fascina, me encanta es toda todita Sobrepaso el orgullo pero por ti se me quita La envidia de las otras, la novia del artista Ella es un monumento que presumo en la pista Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Tengo un asunto pendiente, hablamos 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 Sabe que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabe que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Quiere que le ruegue como no, si está preciosa Por eso me domina, para un loco hay una loca Me gusta ese vestido que te pones color rosa Porque no me callas a besos de una vez la boca Me encanta su anatomía, verla me provoca Su personalidad se saca un día sin su nota Me siento cacaroto en la nube que flota No te pido un deseo, solamente sé mi diosa Y es que el problema no es que haya chicas a full Sino que especialmente ninguna es como tú Julieta y Romeo compartieron ataúd Y yo bajo hasta el infierno por ti como ángel de luz Para ser alguien fuerte se volvió mi criptonita Pero aún así mi cuerpo dice te necesita Te invito a comer en la casa de mamá ahorita Mientras oye de fondo volumen esta rolita Que niña tan bonita me enamorando de lao Les dije que usa lentes, uff flechao Su voz se me agarra, me siento relajado Se da una vuelta sexy, menes un pelo largo Me gusta, me fascina, me encanta esto a todita Sobrepaso el orgullo pero por ti se me quita La envidia de las otras, la novia del artista Ella es un monumento que presumo en la pista Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Talento de vida Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Me encanta demasiado Vamos, ven y préstame tu mano Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.